La tarea que más me gusta de la viña es la poda, porque es un tipo más relajado, no vas a contrarreloj. Labrar me gusta hacerlo muy bien, o sea, si la tierra no está en su punto, que no está el tempero bien, que sale arena, prefiero marcharme a casa y no decir, por terminar, la hago. Luego cuando te marchas ves que has hecho una tarea bien hecha, entonces es muy agradecido. Mi época del año favorita, aunque parezca mal, es último de agosto y primero de septiembre, que no hacemos nada más que ir a ver las uvas a ver cómo van y decir, joder, qué bonita. La que más disfruta es la cosecha, ¿no? Cuando coges. La vendimia es bonita porque recoges el fruto del año. Contando con el tiempo también, las inclemencias. El tiempo es el que manda. El poder llevar junto a mi tío, digamos, las fincas, aparte que me gusta, obviamente, estar con él y hacer entre los dos un tipo de agricultura diferente, pues es el, no sé cómo decirte, el seguir, ¿no? Un poco lo que mi padre, tanto él como mi abuelo, pues sudaron para construir, ¿no? Es un poco no tirarlo a la. Me cago en la leche, que ni tú tienes viñas ni yo tampoco. Son las viñas las que nos tienen a nosotros. Antes tuvieron otros desgraciados, ahora somos nosotros y después vendrán otros que seguirán ahí. No hay pereza, al trabajo no hay pereza. Cogemos todas las labores con cariño. Sí. Y da igual si la labor es dura o es blanda, es igual. Vamos poco a poco, según requiera la labor, haciéndolo tranquilamente, a gusto. Siempre me gusta traer lo mejor. Yo sí, por ejemplo, cuando hacía vino. Si esa uva no me gusta, a mí para la bodega tampoco. Cojo y la tiro. Bueno, oye, ¿esta uva te la comerías tú? Y dice uno, sí, pues hace esto, que no me gustaría. Pues tírala. Hay que hacer los trabajos en todas, empiezas por lo más temprano y terminas por lo más tardío. Cuando hace calor, cuando hace calor, subes a un alto, te corre un poquito de prisa, parece que se aguanta mejor. Es que creo en lo que hago y me gusta, además. Gracias. Gracias.